¡Suscríbete al canal! Compañera, no debo estar de pie, pues si me resbalo, me puedo caer. Cuando es la hora, lavo mi cabello, con la espuma blanca, juego que te juego. Ya estoy limpito, el baño terminó, mi mamá me seca. Con todo su amor, en mi bañera, no debo estar de pie, pues si me resbalo, me puedo caer. Ya estoy limpito, el baño terminó, mi mamá me seca. Con todo su amor, mi mamá me seca, qué contento estoy.